hola qué tal amigos y amigas de tauro les habla su amiga isabel rey do espero que se encuentren muy muy bien les traigo esta tirada semanal en la que vamos a hablar pues un poquito de todo las energías que están moviendo lo que viene para ti en cuestión general salud dinero y amor trabajo bienestar riqueza y al final de esta tirada no te puedes perder la tirada de destino amoroso con la normal y esta nueva tirada que estamos estrenando es un oráculo lunar muy bonito no es el que anda circulando por ahí es uno nuevo así que esperemos sí que te guste y también me habla mucho de los signos zodiacales así con quién vamos a ver con quién te vas a relacionar en esta semanita así que vamos a comenzar con muchísimas ganas tauro con esta tirada por lo regular siempre comienzo con cartas españolas pero esta vez vamos a comenzar con tarot como que estoy sintiendo más esa energía que es adecuada para mi estado bien vamos a comenzar con tu cristal y tu ángel para esta semanita cuidado con las caídas taura esta semanita no te me distraigas por favor y mira hablando de salud te sale el arcángel rafael justamente me habla de curaciones me habla de estabilización me habla de cuidar mucho tu hígado tu riñón en toda la parte de los intestinos hacerte por ahí una limpieza como vamos a hacer la limpieza pues básicamente con jugo de piña si eres alérgica a la piña lo puedes hacer con agua de limón y pepino y le pones un poquito de chía y eso también te ayuda muchísimo a desintoxicarte bien te sale por acá el bienestar ahí se me estaba olvidando tauro también el té de boldo es muy bueno dice por fin lograrás recuperar tu salud y tu bienestar así que hablo de una etapa de tranquilidad de tomar las medidas necesarias para estarte bien en cuestión de salud algunos de mis tauro problemas de para dormir hay que tomar suplementos de melatonina hay uno que se pone abajo de la lengua y tomarlo diariamente para algunos les funcionará para algunos otros no pero hay que seguirlo tomando para generar esa melatonina y que pues pronto ya la genere el cuerpo de manera natural y puedas dormir mejor para aquellos de mis tauro que estén en la etapa de la menopausia pues por ahí unas isoflavonas les ayudaría muchísimo para estar bien bien vamos con las energías energías para ti y energía de tu persona de interés si no tienes persona de interés tauro pues es tu destino amoroso bien pues mis queridos tauro están como aprendiendo como por osmosis muy se están capacitando en training estudiando aprendiendo si no lo hacen por voluntad involuntariamente pero les gusta mucho mis tauro estudiar mantenerse actualizados que es lo que hay por ahí quizás de revistas quizás de periódicos quizás meterse a pues alguna aplicación como nuestras de amazon donde lee uno todo por un mes casi casi gratis y le uno muchos libros de motivación así mis tauro se están capacitando y también investigando sobre un padecimiento en particular de un familiar que va a necesitar tu ayuda así que vas a investigar todo lo necesario para ayudar a ese familiar la energía de tu persona de interés o de tu destino amoroso pareciera como que esta persona se siente la última coca cola del desierto pudiera ser alguien del signo de piscis o se comporta como piscis es una persona que tiende a ser elegante a producirse muy bien que huele muy bien que utiliza por ahí sus trucos para verse sumamente interesante sabe cómo seducir sabe cómo dirigirse a tauro sabe cómo cómo coordinar ataques en cuestiones amorosas para provocarle ciertas respuestas y luego alejarse es una técnica del enigma o la técnica del misterio y para algunos de mis tauro esta técnica pudiera ser bastante cruel y hacerte sufrir así que lo mejor a estos ataques o estos intentos de seducción es parar la bola es decir quizás alejarte un poquito ignora esta persona tú también actuar como misterioso misteriosa tú también ponerte tus moños tú también sentirte la última coca cola del desierto darte tu lugar y equilibrar la situación para que esta persona no sea la que manipule sino también tú manipular pues un poquito más bien vamos con este tarot son son tal que me gusta mucho un tarot rider un tarot que es fácil de manejar porque últimamente ya como que los los hacen demasiado grandes y salieron estas cartas así que las tomamos desde acá salió mira comienza con un descanso un break en cuestiones emocionales te sale la reina de oros te sale el 3 de varas te sale la carta de la muerte signo escorpión te sale la carta de las de copas cáncer escorpio y piscis te sale el 10 de oros voy a ponerlo por acá te sale la sota de bastos el 8 de bastos sale la carta del diablo bueno aquí básicamente nos dice que muchos de mis tauro están solteros o solteras esperando a una persona en particular haciendo cambios haciendo transformaciones no esperando demasiado de la vida ni del amor y en esa en ese momento justamente en el que no estás esperando absolutamente nada es que llega una propuesta amorosa de último momento y nos dice que esta persona viene con todo pero con todo tauro con muchísima fuerza pero también con mucha parte de pasión y de sexualidad con mucho sex appeal es una persona que se produce muy bien es una persona que te espía a través de las redes sociales que de alguna manera te conoce ya contactado contigo pero el riesgo de esta de esta carta pues es que sea demasiada pasión y poco amor y a tauro siempre le gusta un equilibrio pero definitivamente hay alguien que le has conquistado y le ha seducido sin querer y es básicamente esta persona representada por la sota de bastos vamos a sacar otras más desde por acá la carta de ladrón hay que tener cuidado con una persona que hace propuestas y no las cumple hace acercamientos amorosos y no lo cumplen o dice cosas y mienten el clásico de que estoy soltera o estoy soltero y realmente está casado y con hijos así que hay que tener cuidado es una persona de lucha una persona que va a intentar mucho seducirte quizás hacer toda una campaña para tratar de estar contigo de conquistarte y de insistir 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 bueno a pesar de que es un ladrón y a pesar de que es una persona que tiene mucho ímpetu es una persona en el fondo generosa y es una persona que tiene cierta importancia o cierto rango en su ámbito y es una persona que pudiera ser que ya tú ya conoces y quiere volver a ti en el fondo de la baraja no te previene tauro de hacer ahorros no gastar demasiado para tener lo suficiente esta semana porque podrías gastar más con ese cinco de oros bien pues con estas cartitas me gustaría hablarte de un panorama general para esta semanita creo que están bastante interesantes y te puedo decir tauro que es de liberarte cuanto antes de esa sensación de inseguridad y de desconfianza hacia todo los que te rodean en el ámbito laboral a veces eres receloso recelosa tauro vale que no todo el mundo es bueno pero por suerte la mayoría si es buena gente es verdad que muchos de tus colegas de tus compañeros de trabajo de él serían tener tu puesto de trabajo tu cargo pero eso no significa que confabulen en tu contra no sientas esa amenaza a tu seguridad en este aspecto porque no es así en estos próximos días esto te va a resultar fácil porque entrarás en un ciclo en el que tendrás el impulso para mejorar personalmente y la gente de tu alrededor notarán esta buena disposición y responderá positivamente en los negocios deja de lado las fantasías y cíñete a lo que tienes a tu alcance a la larga se va a beneficiar para ti y en el ámbito del amor se te presentan ante ti bastantes posibilidades puedes atraer a quien tú prefieras y si estás ya en pareja días muy buenos donde olvidas van a olvidar pues las viejas rencillas y va a reinar la pasión alguien por en cuestiones amorosas va a insistir tú le vas a decir que no y esta persona va a insistir pues vas a tener que armarte un poquito de calma porque este pretendiente o esta pretendienta va a ingresar con muchísima fuerza a tu vida y no va así va a ser fácil decirle un no por respuesta a esta persona bien vamos con las cartas españolas a ver qué te dice que viene para esta semanita que viene para mi estado ok tauro te salen las espadas wow vas a tomar decisiones importantes y quizás tajantes esta semana de hablar con una persona y decirle sus verdades de cortar con lo sano de una conexión que estaban como en contacto cero o que es una persona medio rara vas a poner distancia pero vas a decir tus argumentos cuatro de oros seis de oros el caballo de oros es que está básicamente esta persona se ha tardado mucho en decidirse en que si sigue en que si no en que si vengo y que si regreso en que en que si te quiero tauro y que de repente ya no te quiero y en que no sé ni qué onda y que me siento inseguro insegura entonces tauro pone límites bien para mí instauró que están buscando trabajo viene un contrato muy importante de la mano de una persona que ha visto tus cualidades y muchos de mis tauro van a firmar ya sea esta o la próxima semana este contratito un contrato bastante importante bastante jugoso en el que quizás tauro implica hacer cierto ciertos desplazamientos o sea que la cosa no va a estar tan fácil para ti es decir pudiera ser un trabajo que está lejos de tu hogar pudiera su trabajo en el que hay que viajar pudiera ser un trabajo en el que hay que ser traslados o en el que hay que hacer ciertos sacrificios pero el sacrificio la verdad va a valer la pena porque no sólo viene dinero para ti sino estabilidad y también veo algo más en cuestiones laborales porque algunos de mis tauro van a conseguir en el amor en el trabajo te sale la sota de copas el 3 de bast espadas el 5 de oros al revés y el as de oros pero en el as de copas en el fondo de la baraja alguien está pensando mucho en ti y aquí no estoy hablando de un novio o de una novia o de un pretendiente pretendiendo de un familiar que está pensando mucho en ti que le escribas que le marques que le visite esta persona quiere saber de ti bien me habla de un alejamiento del hogar algunos de mis tauro y quizás algunos de mis tauro ya hayan rentado un piso o un departamento y estén un rato alejados de su familia y esta persona está pensando mucho en ti también me habla para algunos de mis tauro de algo que no va a salir como tú estabas esperando pero no es algo de lo cual te tengas que estar preocupando demasiado porque luego eso genera ansiedad se sube el cortisol no duermes bien son cosas que vas a saber manejar y manipular muy bien así que tauro bájale un poquito el estrés porque todo va a salir perfectamente bien bien vamos con el destino amoroso con la normal que viene para mis tauro que viene para tauro que viene para tauro que viene para tauro en el amor tauro tienes que tener cuidado con una mujer que habla demasiado ok te salen aquí los pececitos la carta de las garcitas la carta del caballero la carta de los búhos muchos mensajes de más telefónicas whatsapp el amor la amante la carta de los ratoncitos la carta de la estrella la carta de el el árbol y la carta de el antel en el fondo de la baraja se quedan las máscaras pareciera como que tauro hizo a un lado una persona que no le parecía buena no le parecía digna y ahora esta persona se siente sola o solo pensando mucho en ti y básicamente si tenía muchas máscaras era una persona que tendría ser hipócrita que pues básicamente lo único que hacía es pues decirte lo que tú querías escuchar y nada más bien aquí te sale un nuevo inicio una nueva relación amorosa con una persona que te escribo te llama esta misma semana hay que tener cuidado tauro porque esta persona aunque viene muy en serio que tiene buenas 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 intención te ve como una relación como que fácil así que tauro juega por ahí un poquito hacer el difícil o la difícil el misterioso o la misteriosa no se la pongas tan fácil a esta persona porque te ve como una persona fácil y no es así tauro me habla de un periodo de escasenes en cuestiones amorosas que está a punto de acabarse la suerte va a estar de tu lado mejoría en cuestiones de salud y pareciera como que si sabes manejar bien los hilos de esta relación o esta conexión va a ser una relación amorosa de larga duración pero repito tauro no se lo pongas fácil a esta persona hasta misterioso hasta la misteriosa hasta la difícil porque te está viendo como una presa fácil y no es así vamos con este nuevo oráculo para ver con qué signos zodiacales vas a tener pues con contacto en esta semanita y te sale la carta de virgo nos habla de este este primer menguante y nos dice que es momento de manejar una situación o de alcanzarla o de mejorarla así que va a haber conversaciones aclaratorias con virgo y por acá te sale la luz de luna llena en virgo toma inspiración y acción por cierto el momento ideal siempre para pues hacer afirmaciones positivas pedir anhelos pedir sueños y cuando está la luna nueva por lo regular es una vez al mes y por lo regular eso se aplica o se realiza cuando es la luna llena es cuando se llega a cumplir bueno no es siempre pero es algo que pudiera suceder así que pedir deseos en luna en luna nueva y comenzar los saber plasmados en luna llena así que virgo y por acá también es virgo sí mucho virgo una energía bastante fuerte de virgo para mis tauro en esta semana pensé que iban a salir más signos zodiacales pero está muy fuerte virgo para ti vamos a sacar algunas iniciales de personas que están pensando en ti te sale la letra i latina la letra e la letra a letra y la letra s la letra n la letra ñ la letra j la letra y latina y la letra L. Alguien con esas iniciales está pensando en ti en este momento, Tauro. Vamos a ver consejos, mensajes del corazón para mis queridos Tauro para esta semana. Y te dice, es importante que seas tolerante contigo mismo, Tauro. No seas tan exigente, no te produzcas, como diríamos, por ahí tantos cambios negativos. Es decir, mantente positivo, haz afirmaciones positivas, quédate mucho, apapachate mucho, porque luego como que te criticas demasiado, o estoy muy gorda, estoy muy flaca, mucha parra. No critiques la parte física, Tauro, quédate mucho y apapachate mucho. Es momento de recibir, ya diste mucho, y viene para tu vida libertad, libertad de acción, libertad para hablar, libertad para comunicarte. Es muy importante que te muestres confiado o confiada, y esta confianza la proyectes, porque vas a conquistar, no solo en la parte amorosa, sino también en la parte laboral. Y esto no es para ti, no pasar, no pasar, te estás virtiendo de una conexión con una persona que no vale la pena, Tauro. Tú ya sabes los signos, las señales, las banderas rojas. Lo que pasa es que cuando estamos enamorados o enamoradas, nos mentimos mucho, y emitimos por ahí una hormona que se llama la fenilatinamina, algo así. Y es básicamente lo que no nos permite ver con los verdaderos ojos a esa persona que tenemos frente, con sus defectos y con sus virtudes. Y viene para ti, como te lo decía desde el inicio, nuevas responsabilidades, quizás nuevos trabajos, quizás ganar más, quizás transformaciones en ese aspecto. Reconsidera una acción antes de tomarla, evalúanla muy bien dos veces. Y en sentido oculto hay algo que necesitas hablar, hay algo que necesitas digerir, hay algo que tu vida necesita mejorar, hay alguien de quien te necesitas alejar. Y quizás por ahí esta persona justamente te haga sentir muy culpable cuando realmente no lo es, Tauro. Así que quítate las culpas, libérate, por ahí un buen jabón con valeriana, con mentol, en fin, hacerte una buena limpieza energética y decirte, Tauro, que tú no tienes la culpa de nada de lo que está sucediendo a tu alrededor, al contrario. Tienes que tener un diálogo interno positivo, decirte cosas lindas, cosas amables, porque luego por ahí comienza la depresión o la ansiedad por básicamente los patrones negativos, las cosas malas que nos decimos y por la baja autoestima. Así que, Tauro, mucho a leer muchos libros de motivación para elevar esa autoestima, elevar básicamente nuestra sintonía, que ayuda mucho para no caer en síntomas de ansiedad o de depresión. Así que muchísimo ánimo, Tauro, para esta semana, si es necesario, toma té de toronjil o té de valeriana. Amigos y amigas de Tauro, eso es todo por mi parte. Espero que les haya gustado la tirada. No se olviden suscribirse a mi canal, darle a la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia, no se olviden de darme un like. Muchísimas gracias. Compartir este video con tus amigos o con tus amigas si te gustó. Como dicen en francés, a la prochaine fois. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Bye, bye.